¡Hola a todos! Bienvenidos al canal y bienvenidos a este vídeo que tenía yo muchas ganas de traerlo y es que se trata de una nueva entrega de una pequeña sección que tenemos ya en el canal desde hace un tiempo que se llama Creando Brujas Célebres. Hace mucho tiempo que no traía una entrega de Creando Brujas Célebres, soy consciente pero tuve la oportunidad en la plataforma morada de poder recrear este par de brujitas perteneciente a una de mis películas favoritas y vosotros diréis, pues si es tu película favorita, ¿por qué no la has traído antes? Bueno, digamos que las actrices que interpretan los papeles de estas dos brujas son actrices muy reconocidas y me da un poco de miedo no saberlas traer al mundo de los Sims, ¿vale? No saberlas representar bien, ¿vale? Entonces pues me hice un poquito de rogar, pero este pasado octubre al final me decidí y en un stream en el que lo pasamos muy bien, pues estuvimos recreando a las protagonistas de la película Prácticamente Magia creo que en Latinoamérica la conocéis como Hechizo de Amor y en inglés creo que era Practical Magic que está basada también en una novela que también se llama Practical Magic yo la novela no me la he leído nunca, pero la película la he visto 300 millones de veces porque es una de mis películas favoritas, como os digo, de temática brujeril pues si no está en la top, está en las 5 primeras, ¿vale? por así decirlo y pues vamos a recrear a las dos protagonistas, a las dos hermanas Owen porque esta película, aunque trata de brujería, digamos que esto solo es circunstancial en realidad el tema principal de la película es el amor el amor entre hermanas, el amor también un poco romántico que puede llegar a vencer el amor, ¿vale? o sea, el amor que lo puede todo pero no tanto el amor entre parejas, sino más bien el amor familiar, ¿vale? tenemos a Sally, que está protagonizada por Sandra Bullock que bueno, ahora mismo estáis viendo la creación de Sally me daba mucho miedo porque Sandra Bullock es que tiene una cara súper maravillosa y además muy reconocible y yo no sabía si podría hacer un sim que siquiera se le diera un aire, la verdad creo que de las dos la que más me ha costado es Sally de hecho veréis que lleva mucho más tiempo la creación de Sally que la de Jillian o Jilly, ¿vale? pero bueno, la verdad es que estoy muy contenta con el resultado creo que al final sí que se le da un aire y sí que por lo menos es reconocible ya sé que en el mundo de los sims a veces pues dependiendo de la mano que tengas o no y también dependiendo de la cara de la persona a la que te bases pues se puede conseguir mejor o peor pero bueno, estoy contenta con el resultado, la verdad y además he intentado hacerles un poco los looks parecidos a los que aparecen en la película porque bueno, la película digamos que transcurre durante bastante tiempo entonces pues tienen distintos looks pero bueno, son unos looks así un poco como muy rollo brujita moderna por así decirlo, ¿vale? tengo que decir que para los que no hayáis visto la película aparte que os la recomiendo mil veces si os gusta una historia romántica, sencilla de brujas, nada con muchos efectos especiales aquí no vamos a ver una brujería de hacer hechizos de volar o de cosas así no, ¿vale? es más rollo hechizos de mezclas de plantas y cosas así es un tipo de brujería un poquito yo diría que un poquito igual entrecomillado más realista no tan fantasía de fuegos artificiales no tan Harry Potter igual a lo mejor es más bruja del bosque que hace ahí sus mezclas con sus plantitas y demás y sobre todo pues cuenta la historia como os digo de las Owen que pertenecen a una familia que es una familia muy peculiar porque todas las mujeres Owen nacen bajo una maldición que es que cada vez que un hombre se enamore de una Owen bueno, pues está condenado a morir básicamente entonces esto también las condena a ellas a estar solas por así decirlo tened en cuenta que esto es una película de 1998 ahora me vais a decir bueno, igual pues solo los hombres pues si eran solo los hombres esto limita mucho es una peli de 1998 basado en un libro más antiguo todavía así que bueno se entendía que el amor era ya sabéis como siempre más heterosexual que otra cosa pero lo cierto es que la maldición es esa cualquiera que amara a una Owen estaría condenado a recibir una muerte temprana esto hace que las hermanas tanto Sally como Jillian que la veremos más adelante que por cierto está protagonizada por Nicole Kidman otra actriz muy reconocida y que también me daba bastante miedo otra vez a ver si iba a ser capaz de hacer que se parecieran digamos que esto marca su vida a lo largo de su infancia, adolescencia y después su juventud porque pues las dos se quedan sin madre muy pronto porque su madre muere de pena al morir su padre de temprana muerte por la maldición y pasan a vivir con sus tías que viven todas en una casa estupenda y maravillosa en un pueblo súper parecido a Brilenton Bay que es de hecho donde he hecho luego la sesión de fotos porque es que es muy parecido al pueblo donde viven o donde se transcurre esta película y digamos que ambas hermanas se han sentido siempre muy unidas la una con la otra porque digamos que el resto del pueblo como las excluía siempre decían que eran pues raras que eran brujas que si sus tías se dedicaban pues a vender pociones a pues pociones de amor pociones para atraer la fortuna y todas estas cosas entonces pues bueno las trataban como de las raras del pueblo y entonces solo se tenían la una a la otra lo que hizo pues que se unieran muchísimo y por eso la película trata muchísimo aparte del amor romántico que también hay parte del amor romántico sobre todo es el amor familiar y el amor entre hermanas vale el que el amor entre hermanas todo lo puede en que ellas se van a salvar la una a la otra a lo largo de toda su vida y pues esto la verdad es que es muy bonito los personajes son muy diferentes como podéis ver ahora estoy con Jillian que es Nicole Kidman el personaje de Jillian es pues como más vivaracho más extrovertido mientras que el personaje de Sandra Bullock es mucho más introvertida más tímida más tal entonces pues bueno eso se refleja mucho en los outfit que he intentado traer en los sims como os digo estoy muy contenta con el resultado la verdad es que ya estaba tardando en traer a estas lujitas al canal espero que os guste mucho su creación dejadme abajo en comentarios si habéis visto la película si os cuadran las sims cuál es vuestra hermana favorita y si no habéis visto la película yo os aconsejo muchísimo que la veáis y por favor si la veis pues ya me contaréis pero a mí personalmente me encanta me parece muy bonita y sobre todo la temática pues ya sabéis yo que donde esté una bruja pues es que mi temática favorita para películas que le vamos a hacer así que nada os voy a dejar con la sesión de fotos de las hermanas Owen espero que os haya gustado este videíto un poco cortito pero que ya iba tocando en el canal que espero que si os ha gustado le dejéis un like muy gordote y que nos vemos muy pronto con próximos vídeos un besazo enorme chao 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 Gracias por ver el video.